Bienvenidos a una nueva asesoría técnica en materia constructiva. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y como en cada vídeo te estaré ayudando entregándote información para que tú puedas generar un diseño ya sea para tu casa o una empleación ajustándolo a la normativa nacional vigente en nuestro país. Normativa que establece cómo debes realizar las construcciones. He querido realizar estos vídeos puesto que una de mis actividades que desarrollo como un profesional es el de inspeccionar viviendas con el propósito de regularizarlas. La gente me contacta, evalúo sus construcciones y generalmente al realizar esa evaluación puedo notar que hay muchos aspectos normativos que no se cumplen y es claro porque muchos de ellos, bueno no decirlo todos, de hecho creo que todos han construido sin asesoría profesional. Claro es una práctica común en nuestro país construir sin permiso y luego querer regularizar. El punto es que se salta en el profesional y por tanto se saltan las normas constructivas. Hay algunas nociones, sí claro, de cómo deben hacerse las cosas pero hay muchas otras que no son tomadas en cuenta. Entonces para que a ti no te pase, para intentar prevenirte de esos errores es que estoy haciendo estos vídeos. El día de hoy quiero compartir contigo uno de los errores que con mayor frecuencia encuentro al momento de realizar estas evaluaciones. Este error es el siguiente, mucha gente al momento de construir da una altura insuficiente a los espacios interiores. Verás, existe en Chile una norma que establece cuál debe ser la altura mínima de piso a cielo que deben tener los espacios habitables dentro de una casa. Por espacios habitables la norma se refiere a aquellos que están destinados a la permanencia de personas, por ejemplo puede ser un dormitorio que es donde permanece las personas, ¿cierto? También en el living que es otro lugar de permanencia para personas. Ahora, si parte de la casa está habilitada para un lugar comercial también puede ser una sala de ventas, un local habitable, o bien la puede ser una oficina también es considerado un local habitable para permanencia de personas. Entonces todos estos locales habitables dentro de una casa deben tener una altura mínima de piso a cielo de 2 metros 30. Así es, por lo menos 2.3 metros, 230 centímetros. Estos 2.3 metros se miden desde el piso terminado, es decir, el radier más encima la baldosa cerámica, el piso flotante o el entablado de madera, desde el aire del piso terminado hasta el cielo. El cielo es la parte paralela al piso, la parte de arriba del espacio interior, que es donde van los artefactos de iluminación. Normalmente a veces en el cielo se ocupan planchas de maciza, yeso cartón, que es la vulcanita, o internit, fibrocemento. Entonces, la distancia mínima de piso a cielo es de 2.3 metros. Esta distancia asegura que las personas que transitan, que ocupan el espacio, se muevan a través de él de una forma bastante cómoda. ¿Pero qué pasa? Muchas personas, por desconocer esta información, construyen espacios interiores con una altura de 2.2 metros, 2.25 metros. Igual es bastante cercano, pero 5 centímetros bajo el mínimo. Entonces, eso es incorrecto. Un dormitorio que tenga una altura de piso a cielo de 2.20 metros, es incorrecto. Una sala de estar, un living, que tenga 2.25 metros de piso a cielo, también es incorrecto. Entonces se enfrentan al problema, que si construyen de esa forma y lo hacen sin permiso, claramente sin permiso, porque si lo hicieran con permiso le daría la altura correcta. Una vez que ellos intentan regularizarse esa situación, no pueden. No pueden, porque la ley le está pidiendo 2.3 metros y no los tiene. Entonces se enfrentan a dos situaciones, tienen dos alternativas. Lo primero, se quedan sin regularizar. O lo segundo, tienen que modificar su construcción para ajustarla a la normativa. Imagina desplazar el cielo 30 centímetros, perdón. Bueno, si el cielo tiene inicialmente una altura de 2.20 metros, para llegar a 2.30 metros, que es subir los 10 centímetros. Hay que desclavar, hay que agregar 10 centímetros más de muro, para poder tener esos 2.30 metros. Y subir el cielo, toda la estructura de cubierta en 10 centímetros. Es un trabajo adicional. Eso, más dinero, más tiempo. Imagínate, solamente de haber conocido esta información. Al momento de empezar a construir, estas personas se habrían ahorrado mucho trabajo futuro. Por eso es importante para mí que sepas esta información. Y también lo es para ti. Porque estás invirtiendo en algo muy valioso, en algo muy preciado. Que es la construcción de tu casa. O la construcción de la ampliación en tu casa. Ahora, si bien la altura mínima, entonces, de pido cielo es de 2.3 metros, hay excepciones. Yo te hablaba que esta altura se aplica para locales que son habitables, destinados a la permanencia de personas. Pero hay locales que son no habitables, a los cuales esta altura mínima no aplica. Por ejemplo, baños, cocinas, lavaderos y otros espacios. Pero cualquier excepción, a estos 2.30 metros debe ser conversada con un profesional. Así que, te recomiendo, mi recomendación general es que sea el espacio que sea en tu casa, le des una altura mínima de piso cielo de 2.3 metros. Sea dormitorio, sea baño, sea cocina, cualquier espacio, ya sabes, 2.3 metros. Si quieres alguna excepción, conversalo con un profesional, siempre. Y bueno, no me extiendo más. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos escuchando pronto en una nueva asesoría constructiva. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y será hasta una próxima vez. Nos vemos.